Música Para Explora Atacama realiza visita a Observatorio de Inca de Oro Facultad de Ciencias Naturales celebró nuevo aniversario con charlas magistrales Universidad y Colegio San Agustín organizaron Feria Científica Ferecit Conferencias nacionales e internacionales se realizaron en la Semana de la Construcción El proyecto asociativo regional para Explora Atacama realizó una visita a las instalaciones del Observatorio de Inca de Oro Esto con la finalidad de coordinar algunas de las actividades relacionadas al área de astronomía de este proyecto de divulgación científica Anteriormente se han realizado actividades de este tipo en este punto de la comuna de Diego de Almagro Por lo que se continúan las labores de la Universidad de Atacama en este sentido El campamento astronómico que es una de nuestras actividades de valoración que son emblemáticas Y con eso poner en valor y que nuestros niños conozcan en el fondo las particularidades y la naturaleza excepcional de nuestro cielo La institución educativa contribuyó anteriormente con la instalación de un telescopio Al que se le sumó la cúpula gestionada por el municipio minero de Diego de Almagro Esta visita se enmarca en la programación de las actividades de astronomía de Para Explora Atacama Que tienen como objetivo potenciar la divulgación y valoración de las ciencias Contemplando para ello un lineamiento específico en la disciplina científica de astronomía Bueno, en el área de astronomía estamos desarrollando algunos talleres de astronomía en ciencia básica y en ciencia media en toda la región De estos talleres van a ser elegidos los estudiantes que van a participar en el campamento astronómico acá en Inca de Oro En este momento estamos acá en el observatorio de Inca de Oro evaluando los telescopios con el astrónomo Mauro Barbieri El lugar, cierto, para hacer los talleres que se van a ejecutar en el campamento Y por supuesto los lugares donde los estudiantes van a pernoctar y van a alimentarse De este modo el Parc Explora Atacama que ejecuta la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la Universidad de Atacama Con aportes del programa Explora de Conicid Profundiza su trabajo de llevar la ciencia a las tres provincias de Atacama En la ceremonia del 18º aniversario de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama Las autoridades académicas reconocieron a los estudiantes y funcionarios destacados Junto con presenciar la clase magistral denominada Contaminación Atmosférica Diagnóstico, Alcances y Desafíos Futuros para Chile Dictada por el Dr. Richard Toro Araya La ceremonia comenzó con las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Naturales a todos los presentes Donde describió las áreas en que se destaca su unidad Las importantes actividades que realizan Y las investigaciones que son parte del trabajo cotidiano de sus académicos De la misma manera yo quiero destacar una actividad de vinculación con el medio Que cada vez se fortalece más Y que se ordena, que se institucionaliza, que se acopla y que se vincula con otras instituciones Ya sea internas de la universidad como también externas El invitado especial a cargo de la clase magistral del aniversario Detalló los alcances de su investigación sobre contaminación atmosférica Mi trabajo está orientado básicamente a lo que es contaminación atmosférica urbana Más específicamente al análisis del material particulado respirable Lo que he podido ver conversando con gente acá está el efecto de la fundición Cierto que hay una fundición muy cerca de la ciudad Y está el efecto también, me imagino que puede ser muy importante La presencia de relaves por el entorno de la ciudad Que por acción del viento podrían resuspender también ese material hacia el centro urbano Asimismo, el reconocimiento a la trayectoria en su calidad de alumno Ayudante del departamento de física, recayó en Felipe Volados Como también en las ciencias biológicas, físicas y químicas Hubo 20 jóvenes distinguidos por su responsabilidad y excelentes calificaciones No se me hizo fácil la verdad Pero bueno, yo creo que con esfuerzo todo es posible Y en realidad el reconocimiento que se nos hizo Encuentro que es bastante valorable Porque igual nos motiva a nosotros como alumnos a querer más A esforzarnos por buscar más Finalmente, el señor Héctor Muñoz, funcionario de la facultad Recibió el premio al mérito deportivo Por competir en la carrera ciclista épica Gáez Atacama de 500 Con dos jornadas, una en Caldera y otra en Copiapó Se desarrolló la tercera versión de la Feria Regional de Ciencias y Tecnología Ferecit Que organizan en conjunto la Universidad de Atacama y el Colegio San Agustín Los estudiantes provenientes de liceos de la provincia de Copiapó Y la provincia de Cheñeral expusieron sus trabajos principalmente ligados a ciencias naturales Esta feria se enmarca en las políticas que tiene la Universidad de Atacama Para acercar la ciencia a los escolares Que los jóvenes de Atacama puedan participar con sus proyectos científicos Ya se hizo una primera versión que se hizo en Caldera hace una semana Y posteriormente vamos a tener también un congreso que es parte del PAR Explora Donde se van a poder presentar ya los trabajos definitivos de los estudiantes En el marco de la investigación esta feria nos permite en alianza con el Colegio San Agustín Poder contribuir a generar un espacio de desarrollo de ciencia y tecnología Especialmente dirigido a los estudiantes, a los alumnos Por otra parte como universidad estamos desarrollando una serie de actividades Que van en beneficio ya de la ciencia más pura o de mayor nivel Con contratación de nuevos doctores que estamos impulsando Con el potenciamiento de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado Que hemos creado recientemente Y en el marco de estas actividades en conjunto Lo que pretendemos como institución Es poder contribuir al desarrollo de Atacama Que es el fin último de la ciencia y tecnología aplicada El certamen tuvo talleres y exposiciones Donde los alumnos pudieron recibir asesorías Por parte de académicos de la Universidad de Atacama Esta actividad forma parte de las acciones De valoración de la ciencia y tecnología Del proyecto asociativo regional PAR Explora Atacama El cual cuenta con el patrocinio de la Ceremi de Educación de Atacama Esto se inició en el año 2014 Y ha ido como ustedes ven creciendo No solamente en lo que son la cantidad de expositores Sino que también en la calidad de sus exposiciones Hemos podido conversar ahí con algunos estudiantes De establecimientos educacionales Que nos muestran sus proyectos Y sin duda nosotros creemos que fortalecer la ciencia A través de esta feria Es una importante labor que desarrollamos En conjunto con la Universidad de Atacama Y también con el establecimiento Colegio San Agustín De este modo continúa los preparativos Para lo que será el 14 Congreso Regional de las Ciencias y Tecnología de Copiapó Este 26 de octubre próximo Por tercer año consecutivo La carrera de construcción civil de la Universidad de Atacama Organizó la Semana de la Construcción Que tuvo como invitado A la Cámara Chilena de la Construcción El objetivo de esta semana Es integrar a los alumnos de primer año Con los alumnos de los cursos superiores Se realizan diversas charlas de especialidad Donde en ellas participan académicos de nuestra carrera También conferenciantes Que vienen de otras partes del país También del extranjero Entre ellos hubo un profesional especialista en el área de túneles Que lo propuso también la Cámara Chilena de la Construcción La charla inaugural estuvo a cargo del académico Amin Nasser Varela Director del Departamento de Construcción Civil Quien presentó la investigación Pasivos mineros como nuevos materiales de construcción En su investigación Amin Nasser destaca el carácter minero de nuestra universidad Y la importancia que tiene poner el foco investigativo En estos residuos de la minería Refiriéndose a los 41 vertederos de diferentes volúmenes Abandonados desde el siglo XIX en la región El uso de las escorias de cobre como un material conglomerante Dentro de lo que son morteros, hormigones Nos abre un mundo de posibilidades de utilización Dentro del mundo de la construcción Un residuo que sin valor puede considerarse un material del futuro Como es habitual, la Cámara Chilena de la Construcción Tuvo su espacio en la jornada Donde Juan José Arroyo Díaz Presidente de la Delegación Regional Coviapó Se refirió a la importancia de tomar conciencia En cuanto a la seguridad Además destacó la solidaridad del gremio Recordando con emotividad El aluvión del 25 de marzo de 2015 Donde en los meses posteriores La Cámara Chilena Puso a disposición de la ciudad Maquinarias y recursos humanos En la jornada También se realizaron las exposiciones llamadas Charla de túneles Desastres naturales y sus consecuencias En la edificación Solución a los problemas del agua dura No más sarro Y la charla Building Information Modeling A cargo del Centro de Desarrollo Tecnológico De la Cámara Chilena de la Construcción ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.